Hola. ¡Hola! Que con tantas pedidos no se ve bella. Ven acá. Pedazo de pedido, el cual hemos hecho proxi, yo creo que es el pedido más grande. Es que las navidades están ahí, entonces qué mejor que regalar salud, que regalar productos. Y que comer saludables. Vamos a empezar con todo esto. Madre granola. Voy cogiendo una cosa y otra tuve. Muy bien. Protein granola de fresa. Buenísimo y se agota súper rápido, así que si queréis probarlo, lo recomiendo. Crema de una mezcla entre cacahuetes, anacardo y avellana. Súper. No lo hemos probado, ¿verdad? No, es nuevo. Arroz estilo chile mexicano. Una sola nación para una persona, así que arroz para cuando yo quise eso. Ya, da más pereza cocinar cuando está uno solo. Pan de rodajas, que si ves que tienes varios, yo nosotros solemos comprar, por eso tenemos dos, pues uno lo congelamos para que nos dure más tiempo y así no se ponga más pudito el malo. Así que, perfecto. Aquí un snack de patata con muy poquitas calorías y que además está muy rico. Así que, para esto bien la vida. Snack ahí en la mesa para que pique insaludable. Barritas, una cajita de barritas de brownie, chocolate blanco y frambuesa, creo que es. Nosotros en nuestra casa, en vez de turrón, troceamos. ¡Claro! Y la gente lo prueba y dice. ¡Oh! No está tan bien, se dice, claro, porque no es barritas proteicas. A ponerse fuerte todos. Tenemos esta, chocolate negro negro. Y tenemos esta, sabor brownie. Brownie carabelo. Brownie, chocolate blanco. Qué rica. Con muchas ganas de probar. ¡Oh! Son de este tamaño. Sí, como un bastante congelante. Y producto para entrenar en casa y que lo vais a poder ver por aquí porque lo vamos a probar en nuestro salón y vamos a grabar un montón de rutinas. ¿Qué es? ¿Qué es? Con ellos. ¡Ah! Sliders. Sliders. Sliders de program. ¡Qué bueno! Os va a encantar. A entrenar en casa también. Sí, por aquí. O esto para el final. Pero voy a verlo. Anda, pero ¿podrías sacarlo? Ay, ahora no, para el final. Pero podría jonear ahora. Vamos a ver. Se viene de maravilla. ¡Súper! Bueno, continuamos con la siguiente carta. Y aquí sí que hay cosas. Mira, crispy chips y crispy chips. Es súper rico porque lo solemos usar para... Lentejas y garbanzos. Otro snack súper saldado. ¿Para qué los tenemos que usar? Un mus. Un mus. Ah, no. Sí. Me iba a decir para llevárnoslo en la furgoneta. ¡También! Que ya mismo nos vamos. ¿Pero con qué los comíamos? Con mus. Con mus. Ahí. Y esto es la misma en la furgoneta. Si no habéis visto o lo estáis viendo, Aventuras José y Patri, muy recomendable que paséis por el canal. ¿Esto? Con esto. Claro. De pleno. De pleno. De pleno. De pleno. No sé. No sé. Más. Y más salmón paté. Que nos llevamos casi 35, 40 horas. Nos salvaron muchas veces. Vale, ya que no se iba a acabar nunca, pero nos acabamos. Producto nuevo. Uh. Caramel y chocolate. Saborizante. Esto es. Es como un sirope. Es como un sirope. De chocolate y caramelo. ¡Quítalas! Es casi tartitas, eh. Crispy Protein Puffy Pizza. Producto nuevo. Con ganas de probar. ¿Eso para un yogurt? Súper rico. Seguro. Te toca a ti. Seguimos por aquí. Wrap. 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 Me hizo uno de salmón, creo. Con espinacas, huevo, tomate. Buenísimo. Increíble. Súper rico. Nos hemos colado en el pan, eh. Hemos pedido aquí pan, para nosotros y para el vecino. Y para... Y para... Madre mía. ¡Viva el pan! Madre mía. Seis paquetes de pan. Ya sabéis. Está rico. Si no hay pan. Lo tenemos nosotros. Se lo ha pedido. Bueno. Producto nuevo. Muy rico y que nos gusta mucho. Qué ganas de probar. Y que todos tomamos y consumimos cada día. Bueno, producto nuevo. Café. ¿Hay otro? ¿De otro tipo? Sí. Tenemos que probarlo y lo iremos diciendo por Instagram. Así que seguidnos. Colombia y Guatemala. Este viene en grano. Este viene... Este no viene en grano. Y este tampoco viene en grano. Este ya viene en polvo. Bueno, pues voy yo. ¿Qué es esto? Para regalar salud. Explícalo tú. Esto es para mejorar la fuerza de agarre en el antebrazo. Hay mucha gente que no tiene fuerza. Yo, por ejemplo, cuando comencé... Cuando comencé. No. Cuando comencé. No tenía nada de fuerza. Así que... Todavía en el nivel máximo no... No. Hay que mejorar. No te lo llevas. No. Hay que apretar punto. ¿Este es el máximo? No. Este... Este es el otro. Este, madre mía. Se apuntó en cuando lo pedimos. Y este está súper rico. Y sirve también. Nosotros solemos comerlo antes cuando estamos haciendo la comida. Solemos picar. Pero si lo pones como tostadita con salmón, con huevito de codorniz encima. Muy rico. Bueno, así me he pedido mi regalo de reyes anticipado. Yo salgo a pasear cada mañana. Me pongo mis podcasts. Voy aprendiendo durante el día. Y me he pedido esto con cancelación de ruido que espero que también me sirva. Para... Pues con los alumnos. Hacer esos meetings que estoy haciendo tan chulos. Cada semana. Todos los lunes tengo reuniones con los alumnos. Así que espero. Mañana ya es el lunes. No hay que nada. Filetes de alumnos. El electroestimulador. El electroestimulador. Que lo tenemos abierto y está picando. Que lo hemos probado. Ya le enseñaremos. Hay un video en el canal, eh. De cómo funciona el electroestimulador. Si queréis... Si queréis más videos. Este que también es para la abdominal. Lo haremos. Probando el electroestimulador en la espalda y en el abdomen. Lo haremos. Más pango. Pero este es diferente. Este es pango rioche. Y a mí, de verdad, me encanta. No puedo. No puedo. No puedo. Por fin. Por fin. Por fin. ¿Qué habrá visto? Que está lloviendo. Hermana. Que nunca llueve. Un paraguas. Se sigue lloviendo. Bien. Por fin tenemos un paraguas. Paraguas. Qué chulo. O de rueda a la calle. O de rueda a la calle. Lleva una semana lloviendo, hermana. Cuidado que te vas a traer. The fucking... The fucking rain. Hombre, la pila había lloviendo. Ya, hombre. Ya está bien. Qué chulo. Te voy a la calle. Vamos a probarlo. Super. ¿Qué más? Venga, enséñalos. Rápido. Nos vamos. Qué chulo. ¿Qué quieres tener? Avena. Avena. Y más avena. Ha cambiado el envase de la avena. Mi padre me ha dicho que voy a empezar a cambiar avena. Todos con avena. Pues venga, venga avena. Avena. Y por aquí. Más protein granola. Protein granola de chocolate y protein granola de fresa. Barritas, waffer, de chocolate, vainilla, la bilium que está increíble. Y pues todos. Otro pirope, pero este de chocolate. Este no lleva cara mía. Más kiki. Más barritas que nos vamos de aventura. Barritas no son. Son crispy. Son tortitas. Eso. Si tengo la cabeza. Me quiero llamar a entrar a villa. Más granola. Más café. Este sí es en grano. Y suplemento. Y suplemento indispensable. Sin magnesio y vitamina D6. Pollo. Pollo. Y cositas. Rostitas, rostitas. Para mi amor. Tranquilitas. Para mi amor. Y esto es un para ti. Ah, para mi. Para que tire lo que tenía como una mujer. Vosotros también tendréis, ¿verdad? No me dejéis sola. Que te voy a romper. Anda, que top. Es un top. No tiene tela. Esto es para dormir, ¿no? Esto es barran. ¿Qué opináis? Pues nada. Si lo queréis ver. Siguiente caja. En mi canal. En mi canal. Aquí hay otra caja. Guaa. Aquí. Uh. Uh. Me encantó. Siguiente caja en el canal de Pati. Sí. Y recordad. Cupón. Málaga entrena. Y Pati también tiene su propio código. Pati. 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 Pati.